Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. Este miércoles, portales digitales comentaron que Spider-Man No Way Home trajo a Andrew Garfield y Tobey Maguire para que lucharan junto a Tom Holland en la apertura del multiverso. Este motivo es la principal razón por la que se cree que Emma Stone podría volver a Spider-Verse como Gwen Stacy, pero esta vez como superheroína. Stone interpretó a Stacy en The Amazing Spider-Man de 2012 y en su secuela del 2014. La actuación y química que tenía con el protagonista Andrew Garfield fue elogiado por los críticos. Si bien Stone y Kirsten Dunst no volvieron para No Way Home, los fanáticos aún esperan poder verlas de nuevo interpretando sus personajes. Creada por Jack Kirby y Stan Lee, Gwen apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man en 1965. Es uno de los muchos intereses amorosos de Peter Parker, aunque el personaje murió a manos del Duende Verde. Según la cuenta de Twitter de My Time to Shine, Sony Pictures estaría trabajando en un proyecto de Spider-Man, el cual sería protagonizado por Stone. El rumor fue mencionado por primera vez por Edwin SRP, quien anteriormente ha compartido otros rumores relacionados con el Spider-Verse. El rumor ha sido respaldado por My Time to Shine. Cuenta que tiene un historial sólido en lo que respecta a filtraciones de Marvel Studios. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá, por nuestro canal de YouTube Hormiga TV y por supuesto suscribirse para que puedan disfrutar de nuestros contenidos exclusivos. ¡Gracias!